Ya lista una noche más Con la alegría marcada en la piel Sin la necesidad de demostrar Que tu presente vale más que ayer Tanta seguridad al andar Teniendo en mente lo que quieres hacer Esta noche es para disfrutar No importa lo que venga después Descantar o ganar Aunque estallar nunca de más Vale, 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 vale Tu entrada imponente eres Deslumbra y ya no me deja ver Las sutilezas quedaron atrás Tenerte cerca me eriza la piel Tanta sensualidad al mirar Y una sonrisa que confunde a la vez Pues ya no sé por dónde empezar Tan poco importa dónde Acabe esta vez Solo quiero ver En dónde estés Que el desplazado que va Aunque estallar nunca de más Para dejarme decir nada Que será el desplazado que va Que será el desplazado que va Y un desplazado que va Es cantar o ganar Aunque está en la ventana De la cabrisa espinada Que se le va a matar a la fe Es cantar o ganar No queda estar allá que perder Un par de cómplices sin hablar Que se verán al amanecer